Hola pibas y pibos, soy TRD y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaré de la trilogía de Volver al Futuro, una de las películas de ciencia ficción más amadas, exitosas y queridas de la historia del cine. Esta idea surgió cuando Gale y Zemeckis escribieron el guión, cuando Gale se imaginó que se hacía amigo de su padre en la época de secundaria. Antes del desarrollo de la historia, este tuvo varias influencias, entre ellas la propia película de La máquina del tiempo de 1960, La dimensión desconocida y el cuento El sonido del rueno. Y en menor medida, los cómics de qué hubiera pasado si Krypton no hubiera explotado y qué hubiera sido si Lois Lane se hubiese casado con Lex Luthor. Además de qué bello es vivir, Historia Navidad de Carol aportaron su granito de arena. Una saga producida por Steven Spielberg, dirigida por Robert Zemeckis y coescrita por Bob Gerd, una serie de filmes del género de ciencia ficción, fantasía y comedia, cuyo tema central son los viajes en el tiempo y pedos temporales, digo paradojas. Un tópico que intriga y llama más la atención que otros temas como viajes espaciales y dimensiones alternas. Preguntas tan simples de qué tal si se cambia el pasado o algo tan instintivo como el porvenir o el mañana. Trapi historias que nos puedan dar una posible respuesta a estas cuestiones. Y por supuesto, volver al futuro desarrolla estas posibilidades. Si bien no tiene tanto rigor a las hipótesis científicas como en Terminator, por ejemplo, aquí se inclinan en poner más énfasis en la aventura y en la comedia. Esta franquicia nos narra las aventuras de dos amigos, que uno es un adolescente y el otro es un viejo. Ah, no pienso hacer comentarios sobre eso. Cuyos estelares Martin McFly y Doug M. Brown, interpretados por Malcolm J. Fox y Christopher Lloyd, respectivamente, son dos personas muy desparejas que han forjado una gran amistad y tienen múltiples aventuras a través del tiempo. Tanto así que se necesitó tres películas para explayarlo de la mejor manera. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Esta trilogía se ha mantenido bien al paso de los años? Vamos a averiguarlo. Empecemos desde el principio. Volver al futuro. Estrenado y transcurrido en 1985, nos narra la aventura de un adolescente llamado Marty McFly. Un joven amante del skate, que toca en una banda no muy exitosa, criado en una familia con muy poca suerte. Y tiene como mejor amigo al Dr. Emmett Brown, quien creó una máquina del tiempo con un DeLorean que funciona con un condensador de flujos, lo que hace posible los viajes en el tiempo. Tras la introducción del coche y su primer viaje, se desata un altercado con los libios a quienes le robó el plutonio, siendo el Doug una víctima mortal. Galvin Clay viaja al pasado de forma accidental a 1955. Y aquí surge la trama de la película. Este, en su ignorancia, interfiere en el primer encuentro de sus padres, poniendo en riesgo su propia existencia. En sus penurias, mientras el Doug busca poner en práctica el plan de que el condensador de flujos se encienda con el rayo de la torre de reloj, Marty debe chipear a sus padres, teniendo a Viz como obstáculo. Y también se debate si debe decirle al Doug sobre su futuro asesinato. Hasta ahí, todo bien. Es una historia simple y coherente, con personajes con motivaciones comprensibles. Incluso, a pesar de que generalmente los viajes en el tiempo son difíciles de entender, aquí lo simplificaron de la mejor manera. Marty es un personaje sencillo que respeta el arquetipo del héroe, que genera mucha empatía, y el Doug Brown toma el estereotipo del científico loco y le dan un giro, logrando mucha simpatía. Incluso Veef no deja de ser el típico bully villano, pero es uno bastante carismático. A estas alturas está más que claro que está muy lejos de ser profundo, tridimensional. No obstante, no hay necesidad, ya que se da mayor énfasis en los acontecimientos de los viajes en el tiempo. La narración cuenta con la estructura del monomito de Joseph Campbell, pero con ideas tan bien llevadas a cabo, que es una película sumamente divertida. En cuanto a los efectos especiales, si bien son pocas escenas, se ha mantenido bien a pesar de los años, y se utilizan cuando es necesario. Y el mítico soundtrack, por la cual se caracteriza esta saga, escrita por Alan Silvestre. Pero, por supuesto, no todo es perfecto. Está provisto de fallos, pero son minúsculos. McFly dice que va retrasado porque el dog cambió los relojes. ¿Acaso no tiene uno de pulsera? Marvin, Marvin, tienes que tocar. Ellos se besarán por primera vez en la pista y si no hay música no bailarán y si no bailan no se besarán y si no se besan no se enamorarán y yo desapareceré. ¿De qué estás hablando, chico? ¡Espere! ¿Qué diablos es un gigawatt? Esa medida no existe. Este término surgió porque los escritores no conocían el gigawatt. ¿Y por qué no el plan endeble de George yendo al rescate? Supuestamente Marty tenía que hacer algo inadecuado para que George salva el día. Él mismo dice que las chicas decentes odian que se aprovechen de ella. ¿Qué tenía preparado para decirle? En fin, solo asumiré que, por exigencia del guión, todo se preparó para que Biff interrumpa y George tenga que ser el héroe. Fin. Por supuesto, tras consumar el beso, Marty salva su existencia y la de sus hermanos, sin secuelas físicas. Psicológico es otra cuestión. El chiste de Johnny Biggood es... buena, pero la peli establece que los focales causales son imposibles en este universo. Muy bien, ya estamos en el clímax. Marty debe regresar a casa y quiere decir al Doc sobre el futuro. Ocurre un inconveniente. Doc trata de regalar el cable y Marty decide volver 10 minutos antes para salvar al Doc. ¿En qué me quedé? ¡Ay, regresa a casa! Tras lograr una proeza digno de un atleta olímpico, no en serio, ¿cómo le hace Marty para correr 3 kilómetros en 10 minutos? Se ve a sí mismo viajando al pasado y triste por la muerte del Doc. Resulta que en esta ocasión usó un chalé con antibalas. Gracias a la advertencia de la carta. Hora del epílogo. Si bien la situación de Martin se modifica con respecto al principio de la película, no es un cambio interior que implica aprendizaje o cambio de actitud, sino que mejora la situación de su familia. No obstante, el que sí evoluciona de forma más marcada es George McFly, cambio de un escuálido que apenas podía defenderse con poca seguridad de sí mismo, a alguien que tiene más iniciativa y confianza. Hasta logró escribir un libro con ese talento oculto. Al final de todo, cuando Jenny y Marty se van a dar un beso, surge un clickhanger. Vamos a convertirnos en idiotas o algo así. No, 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 Marty, tú y Jennifer saldrán bien. Eso es una tremenda mentira. No se llevan bien Jenniferito. Oh, sí, claro, mamá, como un par de adolescentes. Mentiroso. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Como que no dijiste eso la otra noche. Al final, Marty, Doc y Jenny van al futuro. Algo curioso es que para ese entonces no tenían pensado hacer secuelas y solo querían cerrar con un chiste, pero esto creó un pequeño problema. Pero sí, chicos, es un tema que abordaré en unos instantes. Pasemos a la siguiente película. Volver al futuro 2 retomando en donde nos quedamos, aparece el Doc y se llama a Marty y a Jenny al futuro. Pasado por un problema con sus hijos. El Doc lleva a Marty al 2015 para que sustituya a su hijo y niegue un robo que sería llevado a cabo con la banda de Griff, ya que originalmente le dieron 15 años de cárcel y a su hija que intentó sacarlo de ahí le dieron 20. Y esta película nos demuestra algo muy importante, que la genética está peor llevado a cabo que la de Ground Ball. Incluso aquí aparece la primera waifu, hasta el día que descubrimos la verdad. Y me gustó. El aspecto del caricatoresco 2015 surge porque principalmente las películas que se sitúan en el futuro suelen errar en sus predicciones. Además, crearon un entorno agradable y avanzado en contraposición de muchos otros futuros distópicos, como en 1984. Pero hay que darle bastante mérito ya que le atinaron en varias cosas. Videollamadas, Google Glass, hologramas, la nostalgia de los 80, cosas que se nos ha salido de las manos, pantallas DLSD, drones, la ultradependencia de la tecnología, entre muchas otras cosas. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? ¿Niños rata de la Kine? Como que eso no ocurrió nunca en ningún universo. Aunque tristemente fue un desacierto lo de los autos voladores y las patinetas voladoras. Pero eso no significa que no hemos intentado y la innumerable cantidad de cosas que no llegaron a pasar. En fin, Stephen Spielberg y el resto nunca tuvieron la intención de acertar algo. En fin, tras confrontarse a Griff y su pandilla, finaliza el arte de mercado con un arresto, el de ellos. A Marty le pica la avaricia y piensa ganar dinero con el almanaque. No obstante, el Doc lo detiene. La policía descubre a Jennifer dormida y por ende llevándola a su casa y nuestros protas le siguen el paso. Necesito un respiro. Doc y Marty van a donde le llevan a Jenny y Viv viejo lo persiguen. En una oportunidad se roba el DeLorean y Jenny se encuentra con ella misma y se desmaya. Marty, Doc y Jenny vuelven a 1985. En el pasado, cuando Viv se entregó el cuaderno a sí mismo, condenó la vida de Marty en un 1985 alterno, donde Viv se convierte en un déspota millonario y el frecuente chiste de Donald Trump y también se inspiraron en él. Pero para ser justos, el presente congelero Duff sería mucho peor y su familia no podría estar más rota. Y tiene que averiguar cuándo se dio a sí mismo el cuaderno, volver al pasado para recuperarlo y salvar al futuro. Hasta el día de hoy aún hay una duda que me deja consternado. ¿Cómo es posible que 50 años de historias de estadísticas deportivas quepan en un almanaque tan pequeño que no debería ser una enciclopedia enorme? Originalmente las dos secuelas que obtuvimos era pensada para una sola y éste se iba a titular Paradox o Paradoja. Pero como era muy pesada, larga y costosa la dividieron en dos. En otras noticias está el cambio de la actriz de Jennifer. En la original fue interpretada por Claudia Wells pero por razones personales fue sustituida por Elizabeth Shue. Hubo otro reemplazo pero fue un poco más escandaloso. Crispin Glover el que hizo de George McFly en la primera estuvo descontento que le pagaran menos y así terminó negándose. Los problemas surgieron cuando reciclaron las escenas usando su imagen. Demandó a Stephen Spielberg y ganó la demanda. Gracias a eso cualquier película que quiera usar la imagen de otro actor debe pagar cierta cantidad de plata por los derechos de imagen. Los efectos especiales son una maravilla. No solo se ven reales sino que se mantienen bastante bien. Podemos hacer hincapié en cómo diseñar un Tomorrowland o los Hoverboard. Acéptalo tú también quisiste uno pero por sobre todo es cuando el mismo actor hace dos o más personajes ocupando la misma escena. La mayoría de las tomas están tan bien hechas que parecen naturales. Y sí dije la mayoría porque si se pone atención la escena de Vips joven y viejo se pueden ver las costuras. Por palabras de Robert Zemeckis exclamó que usaron todos los trucos que estaban en el libro. Todo esto apoyado con algunos efectos digitales que en su momento era novedoso pero haciendo el uso de CGI en contadas ocasiones. Incluso fue elogiado por el científico Carl Sagan siendo fan de la primera y calificando a la segunda y cito la mejor película jamás hecha de ciencia ficción de viajes en el tiempo. A mi gusto personal es el que más me gusta de la trilogía y es porque exprime todas las posibilidades van al futuro van a una realidad alterna y literalmente se meten en la primera película sin duda es mi favorita pero a pesar de todo eso ¿por qué no es tan buena como la primera? Primerísimo y principal la trama está atestada en toda la película y el ritmo acelerado por lo demás es todo un lío del mismo modo que aborda estos temas no hacen más que abarrotar la película de innumerables sucesos y casi sin respiro. Una cosa que me molesta es que cuando regresan a 1955 la lógica dentro de la lógica empieza a flaquear no en cuanto a guión ya que trataron de concordar con la primera peli sino en este es el problema. Yo entiendo que para una película de viajes en el tiempo debemos subir nuestro umbral de incredulidad ya que esto simplemente no ocurre pero no para las cosas que son discrepantes con el sentido común. ¿Acaso nadie tiene visión periférica? ¿Cómo es que no lo nota? Mark traduce el walkie-talkie para hablar con el Doc ¿Cómo es que Beef no lo escucha? Está justo detrás de él. ¿Cómo es que el Doc joven no nota a su otro yo viejo? Sé que él no sabe que hay otros viajeros en el tiempo pero le vio el rostro y escuchó su voz Marty literalmente está al otro lado del escenario en una área perfectamente iluminada ¿Cómo es que los malosos no lo notan? Además ¿Cómo no se dan cuenta que un tipo está trepando las escaleras? ¿O cómo es posible que Marty saliera ileso de ese salto? Yo traté de hacer lo mismo y se me rompió el peroné ¿Qué? Pero esto son tonterías en comparación con el hueco de Gion que fue considerado grave si Beef cambió el futuro ¿Cómo pudo volver a la línea anterior? Es casi el final de la peli Marty parece haber ganado y nada parece que pueda arruinar este momento y todo va para peor Realizan una persecución con la supertabla ¿En serio cómo el dog lo dejó conservar? Recupera el almanaque Beef choca con excremento otra vez y quema esa maldita cosa para que no haga más daño a nadie más Visión cumplida En consecuencia el dog le da un rayo Y sin aviso alguno recibe una carta del dog del pasado De hecho me parece inteligente la forma que como instantáneamente se puede interferir con el futuro Marty vuelve un momento más tarde de su regreso El dog se desmaya y fin de la segunda parte No sin antes darnos un avance de la tercera Revelar un spoiler de la tercera parte Ahora nos toca volver al futuro 3 cuyo año de estreno fue en 1990 Recapitulando El dog por accidente va al viejo este y prepara la máquina del tiempo dejándolo en una cueva para que Marty pueda regresar a 1985 recurriendo a Emmet de 1955 para regresar a casa ¿Hola? ¿Qué es esa cosa? Eh experimento climático Ah Marty y dog se entera de la muerte de dog viejo que fue asesinado por perro loco Tannen antepasado de Biff quien lo disparó Ambos planean salvar al viejo dog enviando a Mcfly al viejo oeste Como es habitual nuestro héroe se encuentra con sus antepasados la cual estoy considerando seriamente de que la endogamía forma parte de sus genes Para este episodio nuestro joven skater releva su protagonismo tal científico involucrándolo en una trama romántica Es decente por si se lo preguntan Durante la trama Marty busca pleitos con Tannen y el dog lo salva de una situación donde casi muere y si chicos casi lo ahorcan vivo y el dog conoce a Clara Clayton interpretada por Mary Stimburger una maestra a la que la socorre y desgraciadamente cambia la historia En la primera línea temporal el barraco Clayton fue nombrado así en su memoria ya que ahí murió por un accidente Gira en la trama Marty salvado de una muerte agónica y la atención de Tannen se direcciona al joven teniendo en la tumba otro propietario Clara rompe con él porque le dijo que es del futuro Pues que otra respuesta esperabas y Marty tiene que enfrentarse a Perro Loco y lo derrota a Locliniscus cuando es noqueado salva al futuro y tienen que alcanzar el tren entre tanto Clara se da cuenta del error que ha cometido y ocurre la típica secuencia de una comedia romántica retrasada solo cambiando el avión por un tren ustedes ya me entienden es hora del clímax muy bien es el momento decisivo, el Doc trata de llegar al coche, Clara llega al tren, y llegan al punto de no retorno, Marty salva a Doc y a Clara con la super tabla quedándose ellos en el pasado, y a Marty le toca volver al futuro, tras ver a su familia recoger a Jennifer, y en no participar en unas picadas, Marty aprende a no alterarse cuando le dicen gallina, y toma lugar la cinemática final, el Doc regresa con su familia, ese niño hace un gesto extraño, y fin de la película, aunque tiene mejor enfoque que la segunda, el acogimiento que obtuvo por parte del público fue mucho menor, calificándola solo como la tercera, de hecho la peor crítica que recibió es que es sumamente olvidable, pero en el gran esquema de las cosas solo fue considerada como un largometraje decente, en cuanto a la cuestión económica, ocupa el puesto 11 con mayor recaudación en 1990, pero en comparación con las anteriores, fue un bajón en cuanto a la recaudación en taquilla, quería hablar de este tema desde el principio, pero consideré adecuado reservarlo para el final, para englobarlo de la mejor manera, la comedia, si bien no llega a ser desternillante, está bien llevado a cabo, y esto se resalta más con la ironía, incluso humor bastante sutil. Conclusión. Aunque si bien la primera es emblemática, mítica y un excelente filme, las secuelas a pesar de ser entretenidas, no lograron recapturar todo lo bueno que fue la primera, aún está en duda que es mejor, la 2 o la 3, aunque la 3 es mejor en cuanto a narración, la segunda tiene más momentos memorables que la tercera, y se ganó más reconocimiento, pero al fin al cabo todas son buenas, tiene una gran historia, tiene aventura, una excelente música, excelentes actuaciones y ostentosos efectos especiales, pero ¿la trilogía es perfecta? No, aunque si todas están bien, cosa que es un milagro, no está ni cerca de ser perfecta. Una nota más, en una entrevista en 2015 a Bob Gay y Robert Zemeckis, exclamaron que al ser dueño de la franquicia, se aseguraron de que no permitirían un reboot o un remake hasta que los dos fallezcan, lo que simplemente es una buena noticia. Además, ¿para qué se necesita un reboot? Cuando esta trilogía ya lo ha hecho todo, para los que tengan un conteo de neuronas mayor de un dígito, saben que Volver al Futuro se caracteriza por crear escenas parecidas. He aquí una compilación de estas y consecutivamente me despido. A Marty le dan en la cabeza, Marty se despierta en un lugar desconocido, pregunta si es la mamá. ¿Mamá? ¿Eres tú? ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? ¿Mamá? ¿Mamá eres tú? Tumban a los esbirros, la persecución con los malos. ¿Qué demonios es eso? ¡Te voy a! Oye, oye, Biff, ¿qué es ese, eh? ¡Cuidado! ¿Qué demonios es eso? ¡Una mujer! Maquetas. Biff es más alto que Marty. Estiércol. Un personaje pierde el sombrero cuando va apresurado. Saluda a tu madre de mi parte. Escucha, hijo. Saluda a tu abuela de mi parte. Gallina. ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Niño gallina! ¡Gallina! ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome, Tannen? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? En fin, se acabó. Muy bien, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.